Señores de la Realidad TV, mis amigos, miren, mi amigo Luis, Chema, como así lo conocemos, Chema, uno de los, de la gente de las ambulancias más rápidas de este pueblo y de esta provincia. Sí, mire, Chema está igualito, Chema, dile que tú estás vivo. Bueno, yo estoy vivo, vivito y coleando, estoy como dice el hijo. No estaba muerto, hablaba de parraba. Chema, soy el querido de todo el mundo. Estoy vivito y coleando para ustedes. Chema, ¿y qué tú, qué tú pensaste cuando te dijeron que tú... Bueno, mi hijo, yo no pensé nada, porque como tú sabes que a mí me dio un derrame. Sí. Quedé medio inválido, pero estoy vivo, estoy muy mejor, el mundo pensó. No sé tampoco decirte quién fue el tiro de sol a la calle. Ya, 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 así que dígale a su gente, no, si hay algún regalito, dígale, Chema. Si hay algo, mándelo. Llamé al teléfono, 809-736-2646, Luis Chema. ¿Qué dices ahí, pueblo? Ahí está. Ahora, que yo me muera. ¿Qué fue lo que te pasó ese día cuando tú viste eso? ¿Te diste cuenta de qué? Bueno, que me di cuenta. Yo le dije un día al hijo mío, mi hijo, ya que yo me muera, tú no se apures que me sepa, porque yo como fui, yo fue el sonido, me veo que ya trae, soy infeliz. Pero, de ahí para acá, me di cuenta que el pueblo me quiere, y tengo mucha gente, que de la alegría tan grande que tú me vas hasta llores. Y gracias le doy a mi pueblo que todavía me aprecia, porque fui, en este pueblo, yo fui un discípulo que le servía a todo el mundo, a rico y a pobre, al funcionario, a todo el mundo. Nadie se quejó de él. Muchas gracias. Bien, ahí está. Mírenlo ahí. Vivito y coleando. Que era que andaba de parranda. Dice como dice el hijo, no estaba muerto, andaba de parranda. Ha, 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 ha.